23 de marzo del 2013, el escorpión Rómulo Otero debutó con la selección nacional de venezuela con sólo 21 años, convirtiéndose así en una de las mayores promesas del fútbol venezolano. Hijo del ya fallecido Rómulo Otero Córdoba, que militó en el fútbol venezolano a finales de la de 1980. Nació el 9 de noviembre de 1992. Bueno, la verdad que tuvo una infancia bastante bonita, bastante bonita, un poco difícil, pero bueno, si no hubiese sido de la forma que fue, no hubiese sido, no sería lo que soy hoy en día. Fui criado por otra familia, no fui criado por mi mamá y mi papá. Tras su paso por las inferiores del Caracas Fútbol Club, el 3 de septiembre del 2009, en la primera jornada del torneo de apertura, Rómulo Otero, con tan sólo 16 años, debuta con el equipo mayor de Caracas, jugando 24 minutos en el empate 1 a 1 contra Ñaneros de Guanaré. Desde entonces, el escorpión ha cambiado cuatro veces equipo, pasando por el huachipato de Chile, el atlético minero y el corinthians de Brasil. Hasta el día de hoy, quien se encuentra jugando en el Cruz Azul mexicano. Mi mayor logro en el fútbol fue jugar en la selección nacional, en la Binotinto. En cuanto a su paso por la selección nacional, podemos decir que a día de hoy se ha ganado un puesto en la convocatoria, jugando 42 partidos, anotando 6 goles. Uno de ellos de tiro libre contra Chile, en 2016, que le dio la victoria 1 por 0 a la Binotinto. Un gol bastante bonito, un gol de lejos, de tiro libre, muy lejos. Y me marcó bastante porque, bueno, ese día el estadio estaba muy lleno, y era la primera vez que estaba haciendo un gol de tan lejos con la selección. Y me marcó y todavía lo recuerdo. Muy bonito ese gol. En cuanto a los aportes Otero, nos brinda el país un gran fútbol, una gran pasión y un gran talento. Llenando las gradas de personas que admiran a la selección y lo admiran a él cuando está en el campo de juego. En sí, un gran ejemplo a seguir.